Y vamos ahora al primer panel de este día, de este primer día del Congreso Iberoamericano del Liberalismo Cultural, que lo titulamos Conceptos, 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 volver a los principios para interpretar el presente. Que va a ser una sucesión de comentarios y opiniones sobre cómo distintas ideas y conceptos liberales nos permiten entender y mejorar el presente. Este es un panel que va a tener siete invitados que nos van a presentar sus opiniones y como son muchos y no tenemos tanto tiempo, no vamos a tener debate como sí en los próximos paneles. Let me just also briefly welcome our English-speaking audience, for whom we have also gathered highly esteemed intellectuals who will give us their opinion on how liberal principles allow us to interpret the present. We will proceed in alphabetical order. Vamos a proceder en orden alfabético, así que voy a sumar a la transmisión a todos nuestros invitados. Bienvenida María. Bienvenido David. Bienvenido Eamon. Perdón, sí, ahí estamos. Bienvenido Walter. Bienvenido Welcome Tom. Bienvenido Juan Ramón. Bienvenido Ricardo. Vamos a empezar entonces con María, que es María Blanco, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Historia de Pensamiento Económico y de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo. Y autora, entre otros libros, entre otros, sí, entre otros libros, de las tribus liberales. María, the floor is yours. Muchas gracias. En primer lugar, quiero comprobar si se me está escuchando bien. Desde España, perfecto. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar en este panel donde tengo amigos. Good morning David and Tom and Eamon. It's such a pleasure to be with you here, even if it's not in the same place, but at least in the same time. Y quiero agradecer especialmente a la Fundación Libertad, pero como tenemos muy poco tiempo, no me voy a enrollar con estas cosas y voy a compartir mis reflexiones. José Venegas siempre ha comentado que el problema con una cultura libre es que a la larga abre sótanos llenos de cadáveres. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, hay que señalar que si nos teñimos a los conceptos, pues el concepto de cultura es muy difícil de definir. Es decir, una definición muy compleja. Podemos referirnos al conjunto de manifestaciones artísticas, la cultura de un país, o podemos ir más allá y podemos considerar la cultura como la definición de la Academia de la Lengua Española. Los modos de vida y costumbres, los conocimientos y grado de desarrollo tanto artístico, como científico, como industrial, en una época y en un grupo social. No es, por tanto, un concepto estático. La cultura no es algo que viene en los genes, sino que es adquirida y evoluciona como evolucionamos nosotros, como evolucionan las familias, como evolucionan los grupos sociales y la sociedad en general. ¿Qué sería el liberalismo cultural? ¿Cuál creo yo que es la pregunta relevante que se tiene que formular el liberalismo cultural? Pues la pregunta sería, ¿deben aceptarse los modos de vida, las costumbres, los conocimientos y el desarrollo artístico, científico o industrial diferentes a los míos, siempre que no transgredan los tres principios básicos del pensamiento libertario, es decir, el respeto a la integridad física y moral de las personas, el cumplimiento de los contratos, la defensa de la propiedad privada y también las consecuencias del cumplimiento de estas tres cuestiones? Pues desde mi punto de vista la respuesta es sí, deben aceptarse. Y en este sentido es en el que me gusta la definición o la frase de José Venegas porque efectivamente de repente emergen determinadas actitudes, estos sótanos llenos de cadáveres que para mí son los prejuicios, los prejuicios que todos tenemos y que a veces actúan en positivo, pero muchas veces los prejuicios son una barrera, nos va frenando el desarrollo de la sociedad. Y en este momento quiero introducir el concepto de evolución cultural, que no es lo mismo que cambio cultural, es decir, la manera en la que esta cultura que es dinámica evoluciona y va cambiando paulatinamente de manera espontánea, desde abajo hacia arriba, es mediante la imitación o mediante la enseñanza, mediante el ejemplo y otras formas de transmisión cultural. Pero hay que tener en cuenta que como sucede en la evolución, especialmente cuando hablamos de algo que se refiere a la sociedad, que es un sistema hipercomplejo en el sentido hayekiano, pues esta transmisión cultural también sigue patrones hipercomplejos. Incluso hay gente que trata de definir o de describir estos patrones de transmisión cultural mediante algoritmos, pero no es nada sencillo. Y me planteo otra segunda pregunta. ¿Se puede interferir en esta transmisión social para afectar el cambio de comportamiento, el cambio de costumbres, el cambio en los modos de vida de nuestra sociedad? No es nada, obviamente, sino que estamos haciendo aquí, sino intentar difundir los principios libertarios y crear una masa crítica de opinión. Lo que sucede es que nosotros lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, como Hayek proponía. Y lo que estamos viviendo, desde mi punto de vista, son experimentos constructivistas, tanto desde el lado más conservador como desde el lado más izquierdista, si quieres, experimentos constructivistas que intentan afectar estas costumbres y estos comportamientos y estos modos de vida desde arriba hacia abajo, estableciendo un supuesto bien desde una superioridad moral que para mí es muy equivocado. Incluso si pretenden preservar un modo de vida que ellos consideran que está bien. El problema es que se enfrentan con esta complejidad de los patrones de transmisión social y suelen dar lugar a resultados indeseados y que son perjudiciales para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María por tu intervención, muy sucinta la verdad. Gracias también por respetar los tiempos que habíamos planeado. Ahora voy a pasar a David Bowes. David Bowes is the executive vice president of the Cato Institute, and he has published several books, among them The Libertarian Mind, A Manifesto for Freedom, and The Libertarian Reader, of which he was the editor. So, welcome David, I'm going to unmute you. Thank you for being here at this first Iberian-American conference for cultural liberalism, and the floor is yours. Gracias Marcos, buenos días. Good morning everyone. I love the theme and the spirit of this conference. Liberalism changed the world. For millennia, with few exceptions, the world was marked by despotism, slavery, hierarchy, rigid class privilege, and literally no increase in the standard of living. Then, around 1700, liberalism arose to challenge that regime. Liberalism means to me the dignity of the individual, equal and inalienable rights, political liberty, moral autonomy, the rule of law, limited constitutional government, the pursuit of happiness. And through the power of those ideas, and sometimes revolutionary action, liberalism ended slavery, established government by consent of the governed, gave Europe a century of peace and progress, and brought about what Deirdre McCloskey calls the great fact of human history, the enormous and unprecedented growth in living standards that began in the Western world around 1800. But our job is not done. Today, we see the rise of illiberalism on both left and right, with threats to liberty, democracy, trade, growth, and even peace. Ideas we thought were dead are back. Socialism and protectionism and ethnic nationalism. We see the rise of authoritarianism on both the left and the right. And not just in Russia and China, where we expect it, but Turkey, Egypt, Hungary, Venezuela, Mexico, the Philippines, maybe India, and too close for comfort in France and Austria and the United States. And I think we have to remember that liberalism is a universal creed. We liberals believe that all people are endowed with inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, not just some people. And that idea is incompatible with political ideas based on blood and soil, or treating people differently based on their race or religion. It's free markets and free trade that made the world rich. But we hear a lot of complaints today about globalization. Globalization is simply the idea of the free movement of goods, capital, people, and ideas around the world and across borders. It's not world government, like some of its critics say. The globalization that we favor and that we have seen is a great boon to the world. It means more specialization and division of labor, which are vital components of economic progress. It makes rich countries richer and brings poor countries out of crushing poverty. Market reforms within countries are important, but becoming part of the global division of labor has been crucial to the rise of middle classes in China, India, Mexico, Chile, Eastern Europe. We have known that free trade works since 1776, and now we've got another 250 years of empirical evidence, but we've still got to defend it and spread it. The battle for open markets is crucial to economic growth, to reducing poverty, and to liberalism itself. Liberals have a record to be proud of. We've been fighting ignorance, superstition, privilege, and power for many centuries, and it is to those ideas and that struggle that we owe the best parts of our civilization. In that time, we have extended the promises of the Declaration of Independence, life, liberty, and the pursuit of happiness to people to whom they had long been denied. Around the world, more people in more countries than ever before in history enjoy religious freedom, personal freedom, democratic governance, the freedom to own and trade property, the chance to start a business, equal rights, civility, respect, a higher standard of living, and a longer life expectancy. War, disease, violence, slavery, and inhumanity have been dramatically reduced, and it is liberal ideas and liberty-minded people who have made that happen. And our challenge in this generation, and I will say, Marcos, in your generation, as you rise to take over this struggle, is don't let it go. Protect liberalism. Extend liberalism in the countries where it's dominant. Extend it especially to the countries where it is not yet dominant. Bring these benefits to the people of the world by protecting, defending, and refining liberalism. Thank you. Thank you, David, for such a good intervention. You were mentioning Deirdre McCloskey. She will be with us in our next panel coming up at noon, Argentinian time, along with Jaron Bruch, Johan Norberg, and Axel Kaiser. So we'll be waiting. That will be a very exciting panel. It will be moderated by my friend Garrett Edwards. But we have a lot to talk about yet. And so I would like to introduce Dr. Eamon Butler, who is an economist, who got his PhD from the University of St. Andrews, and is now director of the Adam Smith Institute, which he has also co-founded. He has also authored several books, among them 40 Centuries of Weight and Price Controls, which we in Argentina know very well, unfortunately. So Eamon, it's our pleasure to have you here. Welcome. Well, thank you very much for having me. I hope my sound is clear. If not, I've got some headphones I can use, but I hope it's clear. It's really clear. Good. I'm afraid I can't speak to you in Spanish because the school that I went to in England was run by the government, so they didn't teach us very much at all. However, I have to say my English is absolutely perfect. So I think if I speak as clearly as I can, as slowly as I can, then hopefully everyone will understand. When we're talking about concepts, I mean, I think David has certainly said it all. I go back to my hero Adam Smith, of course, and Adam Smith famously said that all it takes to raise a country from poverty to riches is peace, low taxes, and a tolerable administration of justice. Well, generally speaking, we have peace. The world is a safer and more peaceful place than it's ever been before. You might not think that, but it is. We're losing few people to conflict than we ever did before. Easy taxes. Well, we have very high taxes around the world, and there are many movements to make them even higher. So we fail on that score. So I think we need to re-examine that and get back to that and see what government really has to do and then how much money we really do need to have to raise to pay for that. The administration of justice, well, on that score, I'm very concerned. I mean, I think that in many countries there is little that you would call justice. I think even in many developed countries, justice has been politicized. And all of those things are against the idea of classical liberalism. To me, liberalism, the essential concepts in liberalism are the presumption of freedom, that you have to have an argument before you restrict anybody's freedom. The primacy of the individual, because groups don't exist without individuals. Individuals have to come first. I think a third principle is minimizing coercion. And that's extremely important to many of us. Once you've allowed criminal classes to get hold of things, then there's no justice or rule or law at all. Another one is toleration. And I think, again, we've lost a lot of ground on this front recently with people pulling down statues and lots of other issues like that. But we need to remind ourselves, and particularly the upcoming generation, of the importance of toleration. It's a good in itself, but it's also vital for social cooperation. If we don't trust people and seize things from their point of view, then we can't cooperate with them. Limited government. Well, yes, I think it's one of the problems of liberalism is that liberals think that you do need some form of government in order to protect people, to have a defense and a justice system. But once you've got a government in place, it's just too easy for many interest groups to say, well, government should do a little bit extra here and a little bit extra there. And eventually, before you know it, a government is occupying more than half of your economy. I think rule of law, again, I've already mentioned that we need legal equality. And again, I'm not sure that we have that in very many countries. And we need property, trade and markets. Now, that's actually been a success story that in the last, what, 30 years, more and more countries have come into the international trading system. And that has brought in those 30 years, something like a billion people out of abject poverty. So in terms of equality, actually, the world is very much more equal than it was. So where you do let liberalism do its job, it actually does a good job rather well, that the most free countries are also the richest, and amazingly, also the most equal. So I think David is quite right. You know, let liberalism do its job. But we need to say these things over and over again, every generation. And we need to make it a fight that is worth dedicating your life to. Thank you. Thank you, Dr. Butler, for your intervention. We're doing very well with time, I have to say, to all of you. So if you would like to talk a little bit more about what you were planning, that's fine. We'll continue on, though. And now I would like to present, voy a cambiar español, al Dr. Walter Castro, que es doctor en economía por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, director académico de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad, y también profesor de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica Argentina. Walter, bienvenido. Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha bien, no sé si se ve bien. Escuchamos perfecto. Bueno, buenísimo. Soy un inútil tecnológico y me alegra saber que todo funciona bien. Gracias por la invitación, primero que nada, compartir este rato acá en nuestra casa, me pidieron que hiciera algunos comentarios respecto de conceptos o ideas que a mi manera de ver no podían estar ausentes en el pensamiento, en el ideario liberal. Y para cumplir este cometido, pensé en cuatro ideas, dos pares de ideas. Y en cada caso, la primera de las dos ideas solo se presenta al efecto de dar pie a la segunda que quiero subrayar o acentuar. Así que el ejercicio que propongo son dos pares de ideas con una introductoria y otra de remate en cada caso, que al final van a querer significar lo mismo. ¿Qué es lo que no necesariamente es el liberalismo? El liberalismo no necesariamente son más celulares. No necesariamente. Está claro, bien claro, siguiendo a Adam Smith, que el libre comercio extiende los mercados, profundiza la división del trabajo, la especialización, la productividad y que finalmente, con la acumulación del capital, gozamos de más celulares gracias a la libertad de comercio. Pero bueno, China produce muchos celulares y no hay liberalismo. Así que esto solo de por sí no alcanza. Entonces, si no son la mayor cantidad de bienes y necesidades cubiertas lo que da pie a la idea de libertad o la sustenta de fondo, ¿cuál es el sustento del liberalismo? A mi manera de ver, el sustento del liberalismo es un sustento de puño moral. A mi manera de ver. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en rigor de verdad tiene que existir una suerte de contrato moral, compromiso moral, comportamiento moral que en el fondo se edifica a partir del respeto entre las personas, de la dignidad de las personas, de la igualdad de la ley y del Estado de Derecho, que es poner la ley por arriba de la cabeza del arbitro de cualquier gobernante. Por supuesto que atrás de eso vienen los limites al poder, las constituciones, y tratar de frenar ese poder que inercialmente se autoexpande, ¿ok? Pero el trasfondo del liberalismo es que no es una sociedad de castas. No hay sangre azul y sangre roja. Hay personas que son iguales en su dignidad y que están dispuestas a convivir respetándose y sin hacerse daño. Entonces subrayo este argumento moral que me parece la esencia del liberalismo. Y para que esto exista tiene que existir un revulsivo, un visceral rechazo por la injusticia, por la prebenda, por el privilegio, porque si no existe ese rechazo por esas injusticias donde algunos son dominantes y privilegiados a otros, el liberalismo no tendría cabida. Así que este es el primer par de ideas. Para pasar al segundo par de ideas, voy a arrancar naturalmente por esa de que la libertad tiene por precio su permanente vigilancia, ¿no? Claro, una frase, por cierto, muy conocida y todos sabemos lo que significa, que la libertad o la conquista de la libertad costó mucho. Un accidente histórico forjado después de mucho esfuerzo. Y el punto central es que, si no existe igual esfuerzo por defenderla, la libertad se desvanece. Todo lo que se consiguió se pierde. Es una batalla cotidiana la defensa de la libertad. Si la libertad no se defiende cada día, se pierde un poquito cada día. Y por supuesto que esta tercera idea tampoco es en absoluto novedosa, pero me da pie a la cuarta idea que es la que yo quiero sí acentuar y la que yo quiero subrayar. ¿De qué libertad estoy hablando? ¿De mi libertad? Bueno, ok, por supuesto que esto es admisible. Pero la defensa de la libertad que el liberalismo demanda es una defensa de la libertad incondicional. Y esto nos hace pensar en la defensa de la libertad del otro, no de mi libertad. De la libertad del otro que piensa distinto, que dice distinto, que hace distinto que yo, sin molestar a nadie. Entonces el compromiso moral ahí es mucho más subido, porque no es el interés de defender mi libertad de expresión, de tránsito, de comercio, de trabajo. Es defender la libertad de otro o de otros. ¿Fundamentalmente de quién? De los más débiles, de las minorías. De eso se trata el liberalismo, del compromiso moral por defender las libertades de las minorías. Que por cierto son las más frágiles y las más débiles y las más vulnerables, pero son minorías. Es más, de la mínima minoría conocida, que es el individuo, de ese otro individuo que piensa distinto que yo. Entonces ahí el desafío es mucho más grande, porque asumir el compromiso de poner las ideas, los argumentos, el cuerpo y el patrimonio para defender la libertad, la dignidad y el patrimonio de otros tiene un precio mucho más alto que hay que pagar incondicionalmente para que la libertad no se desvanezca. Y este es el segundo asunto que quiero subrayar. Así que existe un compromiso moral por el respeto y la dignidad de la otra persona, por supuesto de su manera de vivir la vida y de su patrimonio, pero además debe existir el compromiso de defenderlo cuando esté hackeado por la amenaza de alguien que se arrogue cierta superioridad de poder o de ideas para prevalecer sobre la manera de vivir de los otros. Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Sin un sustrato moral, sin un compromiso moral, sin un comportamiento moral, sin esa manera de entender la libertad como el respeto entre las personas para una convivencia más armónica, más abierta y más extensa, el liberalismo no tiene sentido y no tiene futuro. Eso es lo que quería decir. Eso no puede estar ausente, a mi manera de ver, de lo que llamamos el liberalismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Walter, por tu intervención, que la verdad es espectacular, realmente muy clara y que da mucho para pensar. Vamos a seguir entonces con otros invitados. I'll switch back to English to welcome Dr. Tom Palmer, who got his doctorate in politics from Oxford University and is now the George Yeager Chair for Advancing Liberty and Executive Vice President for International Programs at the Atlas Network, which, by the way, we would like to thank for their continued support of Fundación Libertad. He's an author and editor of several articles and books. He is also a senior fellow at the Cato Institute and the director of the Cato University. Welcome, Tom. Well, thank you very much, Marcos, and thank you to Maria and all the other participants in this panel. It really is an honor for me to join with you. Looking out at the alternatives to liberalism that are ascendant, there are a number of threats, if you will, competing ideologies that have made great inroads. I'd like to focus on one of them that I think has been particularly toxic and then talk about a liberal response, and that is the movements of populist authoritarianism that we've seen erupting around the planet. Those come in left-wing versions and right-wing versions, but they have a common theme that is deeply and profoundly illiberal, and that is the idea that there is one true people, the people, and that people is conceived as a collectivity with one will, and one of the things that normally flows out of this is one will, one leader. One of the figures who gave articulation to this was Ernesto Laclau, who unfortunately came from Argentina, a particularly turgid and terrible writer. But when you penetrate through his writing, what you find is a remarkable story of authoritarianism and even fascism. As he said in his book on populist reason, in the case of populism, the people are constructed by identifying an enemy by means of a frontier of exclusion that divides society into two camps. As a quote, he says, the people in that case is something less than the totality of the members of the community. It is a partial component, which nonetheless aspires to be conceived as the only legitimate totality. The other people aren't the people. They're the un-people, the enemy who have to be hated and annihilated. He added to this very toxic populist ideology what he called affective investment, which is a fancy way of saying a deep, profound emotional engagement. And the emotions are typically those we would consider negative, hatred, rage, and anger. As he says, there is no populism without affective investment in a partial object, by which he means the caudio, the dictator, the fuhrer, the leader, the great leader, will be the focus of this affective engagement. And that then creates a unity of the true people to fight against the enemies of the people, which can be conceived in many different ways. It can be the 1%, it can be the Jews, it can be the immigrants, whatever you want. You need an enemy to create the unity of the people, he suggests. Hugo Chavez, of course, articulates this idea very clearly. One of his more deranged speeches, he says, Chavez is not me, Chavez is a people. One of the craziest speeches I've ever heard. But it really was articulating this deep identity of the leader with the true people. And this is then motivated by rage, anger, and hatred. What I would like to suggest as a liberal idea to be reclaimed and put at the foundation of our defense of liberal democracy, of liberty, of the rule of law, is the idea of dignity. I think it is both an alternative and an antidote to the anger, hatred, and rage that moves populist authoritarianism. So let's go back to one of the great theorists of dignity, and that was Marcus Tullius Cicero. In the last year of his life, when he knew he was going to be killed, he penned a document, which comes down to it, it says, On Duties, as a letter or message to his son. He talked about the importance of duty in life that was central to all the elements of life, central to being honorable. In doing so, he articulated an idea of dignity that came to play a significant role in articulating the ideas of liberalism as they come to be known much later. The original Roman idea of dignitas was comparative. There was the dignitas of the senatorial class, the equestrian class, and the powerful people compared to people without power. And Cicero reconfigured this idea to distinguish the dignity of the human being as a rational being from the non-rational things of the world. And he focused on our rationality, which is equally shared. All humans have a share in rationality. This was to have a great influence on the proto-liberal and then later liberal movements. Notably, and it is worth thinking about, the Spanish scholastics and the school of Salamanca. Cicero talks about two elements of the human nature. He says we have a common nature. He says we have been dressed, as it were, by nature for two roles. One is common, rising from the fact that we all have a share in reason. But then there was another feature as well, another role. And that, he said, was assigned specifically to individuals. For just as there are enormous bodily differences, similarly there are still greater differences in men's spirits. So each one of us is individualized as well. We share in the common nature of being rational beings, but each one of us has a unique individual nature that we need to be true to as well. He says we must act in such a way that we attempt nothing contrary to universal nature, but while conserving that, let us follow our own nature. So it's an inherently individualist theory of, if you will, a natural law. But it has another element as well, which I think is very important for authentically progressive societies. Not progressive in the sense that it's used politically in the United States. But societies that generate real social progress. And that is that being dignified impels us, encourages us to act in a dignified way, to be creative rather than takers, makers rather than takers. And he focused on that as well, that dignity also calls us to certain kinds of behavior. Now, Cicero's reformulation of this had a tremendous impact also on the concept of citizenship that emerged with liberal democracy. Because it implies the ability to engage in deliberation. That you have the dignity to address people, not as enemies, but as people who think differently and then to reason together. Thomas Aquinas sounds similar ideas of both universal characteristics of rationality, but also our unique individual natures as well. When he talked about personhood, which is both individuated and also associated with the term high dignity. He says, because subsistence in a rational nature is of high dignity, every individual of the rational nature is called a person. So not just members of this group or that group, but every individual human being has the status of a person. And that carries dignity as well. Now, the dignity that was articulated by Cicero, by Thomas Aquinas, by the Spanish scholastics, really transformed the world. It brought about the equality of all human beings to be able to participate in common social interactions. Not as many people saw the importance of that until, as David and Eamon have mentioned, about 17th, 18th centuries, when these ideas began to go a less around a theory of individual rights and a theory of social order that emerges when rights are well defined, legally protected, and can be transacted freely. Deirdre McCloskey and her very important books, this trilogy on the bourgeois era, has focused on bourgeois dignity. And I think this is a very salutary concept that we should revive. It's important not only for the market economy, but also the civic dignity of being a citizen, of engaging with others without considering them to be enemies who have to be annihilated, but instead fellow citizens with whom we need to live together in peace. As a bit of an advertisement, I have a book coming out with my co-author Matt Warner from Rutledge called Development with Dignity, which will come out next January, in which we look at the role of dignity and economic development and the generation of shared or mutual prosperity. The last point, dignity has an advantage over many of the instrumental arguments that we use often for liberalism. It makes you richer and so on. And the reason is there's a time lag. You get the rights respected and sometime later you'll become wealthier. And it requires a complex argument to establish that. In contrast, dignity is felt immediately. When people are recognized as persons, they feel the dignity right now. There's no time lag. There's no complex, abstract argument about liberalism that needs to be offered. When people are persons in law equal to others in law, they experience human dignity. And virtually everyone values and desires that. So I believe dignity grounds a society based on individual rights. But it also calls us to independence, to citizenship, to participation in liberal democracy, and to the creation of value for ourselves and for others. Thank you, Tom. We're looking forward to the upcoming book then. And we'll go on now. In Spanish, we'll receive a Juan Ramón Rayo, who is Doctor in Economía by the University of the Rey Juan Carlos of Madrid. Socio fundador of the Institute Juan de Mariana, of the who also was director. And today professor in the campus madrileño of the University of Francisco Marroquín and other institutions in Spain. Welcome, Juan Ramón. How are you? How are you? Thank you for the invitation. I'm delighted to be accompanied by so many and recognized ponents and defenders of liberalism. In these minutes, I would like to talk about an apparent paradox that could be within the liberalism. And it's that we say, and it's so, that the liberalism is a set of moral values that seek, in some way, to protect the plurality, the diversity of the lives of people. But, of course, it's not only about protecting the diversity of the lives of people as individuals absolutely isolated from their environment. The people form, they form, they form in groups. And those groups have an identity and norms that allow them to coordinate and identify themselves between themselves. And, of course, to that set of values, to that set of beliefs, to that set of ideas that integrate the groups, that is what we call culture. So, of course, we could give the apparent paradox that we are saying that the liberalism promotes in some way, or allows in some way, or protects in some way, the diversity of the lives of people. So, it also protects the cultural diversity of groups. And as an essential part of any culture, we find the morality of a group. So, the liberalism would also protect the diversity of moralities within a society, the plurality moral. But if the liberalism is a set of values, the liberalism, promoting the moral diversity of moral diversity, would be, in some way, socavating its own nature, its own basis or its own existence. So, where, therefore, is the liberalism within this framework of plurality moral within society? Well, first of all, we have to say that the liberalism, of course, is a political philosophy, a moral philosophy, potentially compatible with very different cultural and morals. And it is because the liberalism is not a moral philosophy of maximums, it is a moral philosophy of minimums. It is a political philosophy that what it seeks is to discover what are the minimum bases, the minimums, not the maximums, repito, but the minimums, for the coexistencia pacific between people and between groups voluntaries of people. It is to say, between groups voluntariamente conformados. The liberalism no pretends to solve absolutely all the problems social issues. No pretends to give a absolute response to all the problems individual and social issues. The liberalism pretends to set the bases that permit the human cooperation human beings to solve those problems emergent social issues. But the liberalism, as we are saying, is a moral of minimums. It has a certain content. Although it is not a content of maximums, it has a content of minimums. And what are those content of minimums that should be present in any group so that we can say that 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 group and the cultural emergency of that group is a cultural compatible with the liberalism? Well, I like to say that the liberalism contains or is based on 10 principles fundamental. In first place, the individualism moral. In second place, the equality against the law. In third place, the personal freedom. In fourth place, the private property. In fifth place, the autonomy contractual. In sixth place, the reparation of the damage caused, the responsibility. In fifth place, the freedom of association. In eighth place, the free market or the freedom of commerce. In ninth place, the government limited. Tan limited as possible, even if it was possible. Even if it was possible, the absence of government. And in fifth place, the globalization. That is to say, the extension of all the previous principles in the world. In fifth place, the idea of human rights as a human rights that are owned by any person, regardless of the group that that person is part of, 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 that person is part of. But if we had to reduce all those principles to one alone, if we had to say one single principle that is constitutive of liberalism and that, therefore, has to be present within any group that, with very varied cultural manifestations but that wants to be vindicated as a human group compatible with the political philosophy liberal, what would be that principle? From my point of view, the individual sovereignty. It is to say, the idea of that the individual is the subject of right, the subject of right, the subject that has dignity that gives, therefore, rights frente to other people and frente to other groups and that, therefore, articulates that sphere inatacable juridically inatacable in which that individual has to be respected by other people in a way, of course, that he respected other people for persecuting themselves to their own communities to achieve their own life Para buscar la felicidad tal como esa persona entiende la felicidad tal como esa persona decide buscar la felicidad integrando grupos integrando voluntariamente grupos donde esa felicidad se puede definir de una manera o de otra pero que en todo caso es una definición compatible con La libertad del ser humano en la medida en que ese ser humano ha decidido integrar ese grupo en la medida en que ese ser humano no ha decidido salirse, separarse de ese grupo. Por tanto, frente a las tantas ideologías modernas que buscan ubicar la soberanía, el poder de decisión última, el derecho de decisión último, en lugares muy distintos al individuo, en la nación, en la clase social, en la tradición, en la madre tierra, el liberalismo, la idea distintiva del liberalismo es que la soberanía le corresponde al individuo, a cada persona sobre sí mismo, sobre su propio proyecto de vida, forme parte del grupo del que forme parte, porque la soberanía individual también implica el derecho a separarse de aquellos grupos que una persona no quiere integrar. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Ramón por tu intervención y ahora vamos a pasar entonces al último orador del día, que es Ricardo Manuel Rojas, es abogado, doctor en historia económica por S.A.D., profesor de análisis económico del derecho penal en la maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, y autor también de numerosos libros, el último de los cuales es La propiedad, una visión multidisciplinaria e integradora. Estamos muy bien de tiempo, repito, como les decía hace un ratito, así que Ricardo, sin apuros, lo que nos quieras contar sobre el tema de este panel, que repito, se llama Conceptos, 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 Volver a los Principios al Presente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Marcos, te pido que me confirmes que se me escucha bien, porque tuve unos problemas de conexión al principio, gracias. Bueno, tomo, en primer lugar agradeciendo la invitación y estar en este panel de lujo, tomo el título de lo que vos planteás para este panel, ¿no? Conceptos, volver al principio para interpretar el presente. Y lo que me gustaría, ya algunos se han referido al tema, es tratar de sintetizar, para mí, por lo menos, cuáles son dos conceptos fundamentales que han sido la base del liberalismo a lo largo del tiempo. El liberalismo en su concepción moderna surge a partir de la revalorización del individuo que tiene lugar en el Renacimiento, el individuo que comienza a ser valorado por su capacidad, la razón como una facultad individual para tomar decisiones, para buscar objetivos, para guiar su propia vida, la dignidad del ser humano, todo lo cual pone en marcha un movimiento tendiente a la protección de un conjunto de derechos que protejan esa individualidad de cada ser humano, que con el tiempo se concentraron en tres que son interconectados entre sí, vida, libertad y propiedad, de los cuales surgen otros que emanan de estos tres derechos fundamentales. La lucha del liberalismo a lo largo de toda su vida fue la lucha por la protección, el reconocimiento de estos derechos del individuo. Y el otro gran tema, para mí, del liberalismo, que se conecta totalmente con el primero, es la búsqueda de poner límites al avance de cualquier forma de poder sobre el individuo, sea el Estado, el grupo o un grupo determinado, que es justamente la forma de violar lo primero que el liberalismo tenía en miras, que era la protección de la individualidad y de la posibilidad de que cada individuo busque su propia felicidad a través de sus propias acciones. Estos dos conceptos han sido interconectados perfectamente, en la medida que el concepto de Estado moderno fue creciendo y ese Estado tuvo el monopolio de la fuerza, el monopolio de la legalidad, la facultad de cobrar impuestos, los derechos del individuo se vieron cada vez más amenazados y el liberalismo ha sido la lucha por evitar ese avance del Estado sobre el individuo. Ahora, yo lo que no, y en este sentido, se habló mucho de los principios morales del liberalismo. Yo creo que en el fondo la moral es una discusión que remite fundamentalmente a decisiones individuales. Si uno recuerda la famosa frase de Adam Ferguson, tropezamos con instituciones que son productos de la acción humana pero no del diseño humano y Ferguson ponía como uno de los ejemplos a la moral. La moral en general es el producto de un intercambio de valores que nosotros realizamos y que en algún momento se sintetizan en una serie de valores en los que estamos de acuerdo y que podemos no estar de acuerdo y esto no debería influir en nuestra propia vida. Y por lo tanto, el principio tal vez moral básico que podría considerarse como el principio del liberalismo es el de no agresión, es decir, mantener el uso de la fuerza, el fraude o la intimidación fuera de cualquier trato entre seres humanos. Si se logra este cometido, luego cada uno buscará cuáles son los valores que quiere buscar o que quiere proteger, digamos que quiere seguir para su propia vida. Esto era un punto que quería poner y en este punto yo creo que el liberalismo no tiene ninguna forma o no defiende ninguna forma de gobierno en concreto. Esto es, en esta idea de ponerle límites al avance del Estado, el constitucionalismo norteamericano del siglo XVIII fue un experimento maravilloso, lo hizo, cambió el mundo, logró establecer por lo menos, aunque sea durante cierto tiempo, límites concretos al avance del Estado sobre el individuo, pero esto no significa que el liberalismo esté atado a ninguna forma de gobierno en especial y la discusión sobre las formas de ponerle límites al avance del poder. Creo que HIT deben permanentemente evolucionar porque el mundo evoluciona y la situación del mundo de hoy no es la misma que en el siglo XVIII. Esto viene a cuento por un problema que se ve, es decir, hoy hay, no sé, 15 o 20 definiciones distintas de grupos que se autotitulan liberales, aún excluyendo a los socialistas que se consideran liberales y a los conservadores que se consideran liberales. Los liberales liberales entre los liberales clásicos, binarquistas, a los anarcocapitalistas libertarios, pasando por ordo-liberales, mutualistas, los liberales escoceses, los austríacos, la economía social de mercado, etcétera, podemos encontrar 20 grupos que curiosamente se pelean entre sí con mucha más violencia de la que usan para atacar a los socialistas o a los conservadores muchas veces. Y en realidad lo que yo pienso es que si tomamos esta idea inicial, justamente el título de la charla de hoy, encontraríamos que en realidad hay una diferencia de estrategias. Algunos piensan que se puede recuperar aquella idea del gobierno limitado que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos y trabajan fuertemente para eso. Otros piensan que hay que cambiar el paradigma, que eso ya no va a poder volver a ser y hay que pensar en un nuevo sistema donde cada individuo pueda elaborar normas e instituciones que le permitan resolver en forma libre sus problemas con los demás sin necesidad de que haya nadie con el monopolio de la fuerza y de la legalidad. Y ambos son liberales y ambos luchan por la libertad. Y me parece que es interesante tener en cuenta esto, ¿no? Porque para quienes como yo, por ejemplo, no pensamos que tenga mucho futuro la idea de gobierno limitado, me parece que mantenerle el monopolio de la fuerza, de la legalidad y el cobro de impuestos a un grupo impide, sobre todo en tiempos modernos, que los derechos puedan ser garantizados. Pero soy consciente de que van a pasar mucho tiempo hasta que el paradigma se cambie. Mientras tanto, tengo que vivir en una sociedad en la que quiero ser lo más libre posible. Por lo tanto, el minarquista no es mi enemigo. El minarquista es alguien que busca lo mismo que yo por otros medios. Esto es lo que quería, por un punto, de un lado poner en la discusión. Y el otro, muy rápidamente, punto que quería hacer, que tiene que ver con el título del Congreso, la idea del liberalismo cultural, que no es una crítica al Congreso, pero sí fue un disparador en mí para hacer esta referencia. Hoy asistimos a una discusión donde es muy habitual hablar de la batalla cultural. Y hay muchos liberales que están enrolados en esta idea de que estamos peleando una batalla cultural. A mí la expresión no me gusta y me parece que los liberales no tenemos que involucrarnos en esa discusión por lo siguiente. La cultura, como venimos hablando, es producto de la evolución. La cultura no se impone por la fuerza, no se gana en una batalla, en una sociedad libre donde el principio de no agresión existe y donde los individuos pueden tomar sus propias decisiones. La cultura también es un orden espontáneo que se va generando libremente y que algunos pueden aceptar y otros no. La interacción humana genera normas, costumbres, luego tradiciones, y en algún momento esto plasma en una cultura, todo eso junto es una cultura, pero no necesariamente debe ser aceptada por la fuerza. Y la idea, todos sabemos, de la batalla cultural, una idea de Gramsci, que era una forma de tomar el poder de sociedades donde el establishment político era muy difícil para el comunismo poder penetrar en él, entonces una estrategia era metámonos en la cultura, en el teatro, en el cine, en la televisión, en la literatura, porque de ese modo podremos ir penetrando, pero el objetivo de esa batalla cultural no era la cultura, era el poder. Y el objetivo de la batalla cultural hoy en día, para mí, también es el poder, es decir, la izquierda contra la derecha utilizando ciertas ideas culturales para obtener el poder. Y en realidad los liberales luchamos por algo mucho más importante, estamos en medio de una batalla, pero la batalla es por los derechos, no es por la cultura. Entonces, lo que está en juego para nosotros es el respeto de los derechos individuales frente al avance de distintas formas de colectivismo. Mientras socialistas y conservadores pelean una batalla cultural, creo que nosotros debemos no perder el objetivo que es la batalla por los derechos individuales para, eventualmente en el futuro, poder elaborar la forma cultural que surja de la evolución espontánea. Esos dos puntos quería plantear y agradezco mucho la invitación. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por la introducción al tema. Hemos estado hablando sobre principios y conceptos básicos en el liberalismo y como han sido todos muy respetuosos del tiempo, incluso demasiado respetuosos, tenemos todavía algunos minutos, tenemos una media hora para hablar. Y entonces, bueno, primero que nada, Ricardo se estaba refiriendo a la cuestión de la batalla cultural y en ese sentido quiero recordarles a todos que a las 15.30 de Argentina y hasta las 17 vamos a tener un panel que se llama La Cultura en Disputa y nos vamos a preguntar qué es la batalla cultural, si es que es algo. A Ricardo quizás no le guste demasiado el concepto, vamos a ver qué opinan los otros panelistas que van a ser Alberto Venegas Lynch, Antonio Escotado, Mauricio Rojas y Edgardo Zablotsky. Pero bueno, entonces voy a hacer una pregunta. Si alguien quiere intervenir, yo no había planeado que hubiese tiempo de debate, así que estamos, digo, es voluntaria la participación. Pero al escucharlos hablar, se me ocurre que, dado que hemos estado hablando mucho sobre qué es el liberalismo, podríamos hablar también sobre cuáles son los principales desafíos al liberalismo cultural. Tom estuvo hablando un poco sobre esta cuestión, pero quizás otros quieran intervenir. Mi pregunta es, primero en español, ¿dónde está el principal desafío al liberalismo desde un punto de vista cultural? Si se trata de personas, de partidos, de movimientos que desafían ideas liberales, o si, por ejemplo, se trata de conceptos antiliberales también, o supuestos que la gente hace sobre el liberalismo o sobre los liberales. Y déjame reaframar esto en inglés para nuestra audiencia de hablante. Tom estaba hablando del i-liberalismo. So, to him or to the others, my main question now is, what is the main challenge to liberalism from a cultural standpoint? And because it could be anything, it occurs to me. It could be, is it parties? Is it people? Is it movements that challenge liberal ideas? Is it illiberal or anti-liberal concepts? Is it assumptions that people make about liberalism or liberals? You're all welcome to engage, if you'd like. Me gustaría, si pudo intervenir. Después de escuchar a mis compañeros de panel, parece muy claro que en nuestro haber tenemos los principios, me uno a los diez principios que ha mencionado Juan Ramón. Tenemos la historia, tenemos los filósofos, que Imon también ha mencionado. Tenemos muchos debates entre nosotros, etc. Yo no creo que los desafíos o el principal desafío del liberalismo cultural sea algo externo, porque el liberalismo creo que siempre se ha estado enfrentando primero al Estado que crece y crece y crece, sea que te unas a Ricardo en esa idea de no creemos en el Estado mínimo, ya vamos a por lo grande, no Estado, sea que prefieres un Estado mínimo, como él decía, pues son compañeros que vamos hacia el mismo sitio, que es limitar el Estado. Siempre hemos estado confrontando, porque creo que somos incómodos, el pensamiento y los principios liberales son incómodos, a veces son antiintuitivos, no solamente desde el punto de vista económico, también jurídico, etc. Somos muy puntillosos, buscamos matices. Yo creo que el principal desafío está dentro del propio liberalismo, en esta identidad, en esta búsqueda de lo que sí somos. Y en especial porque creo que dentro del propio liberalismo está surgiendo un movimiento constructivista, mencionando lo que decía Tom Palmer, esta idea populista de que hay un pueblo, una forma, una manera, de manera que desde arriba se puede planificar todo lo demás. Hay gente dentro del liberalismo que se lo ha creído. Hay gente que está dispuesta a comprar o aceptar ese constructivismo o esa articulación constructivista de unos principios liberales que obviamente en el momento en que aceptas el constructivismo te sales de lo que los principios liberales establecen. Yo creo que es un tema casi de pérdida de la identidad, no tanto tal vez de los valores, pero desde luego de saber que el cómo se hacen las cosas también afectan y que el constructivismo y esa idea populista de un pueblo, un camino, etc., y un mesías, no funciona dentro del liberalismo. Muchas gracias, María. Me parece que Iman quería decir algo, después también tenemos a Juan Ramón y a Tom. ¿Iman? One of the biggest threats to liberalism, it's Achilles' heel, if you like, is actually its own success. Because people, liberalism has been so successful economically and socially that people think it can bear any intervention, that it will always be there, that it is so strong and so beneficial that everyone will say, oh, we must keep this. I think people assume that it's institutions, like the rule of law and justice and the idea of minimising force, that these things will carry on no matter what you throw at the liberal system. So people throw all kinds of government interventions at it and expect it to survive. But it's a delicate plant. It's not going to survive unless it is very carefully cultivated and nurtured. And I think democracy too is one of the planks, I suppose, of liberalism. But people, again, they celebrate democracy. They say, what a wonderful institution it is. It allows us to take social decisions without having violence. And so they think, well, and of course, it involves everybody in these decisions. So we should do more things democratically and make more decisions democratically. And that, of course, means that what you're asking for is more things to be decided politically. And so politics, democracy get stretched beyond their endurance and beyond their capabilities. And then people lose faith in it. And then you're into the situation that Tom described, where people distrust the political system and instead they turn to populist alternatives. So I think it's really essential that we all understand the basic concepts of liberalism and indeed democracy, and that we reiterate those basic concepts over and over and over again. All right, thanks, Eamon. We have now Juan Ramón and then Tom. In the human nature there is both the instinct towards cooperation and the instinct towards parasitism. And I think that that instinct towards parasitism is a constant that influences the way that adopt the culture and the institutions within any community. It's very complicated that the human being, in contra of what we usually criticize about liberalism, to say, that we are people that we worry about from others and that that is very simple. Ocuparte solo de lo tuyo es muy sencillo. Yo aquí quiero traer a colación esa maravillosa idea del recientemente fallecido filósofo Gerald Gauss que esa oda a Mr. Scrooge de ocúpate de lo tuyo, la virtud de ocuparte de lo tuyo y de no meter las narices donde no te llaman. Entonces, culturalmente creo que el poder, la cultura se reconfigura en cada época para que ese instinto parasitario que podemos tener muchos seres humanos adquiera una cierta legitimación social. Es decir, que haya ciertos procesos socialmente reconocidos dentro de cualquier comunidad, ya sean a través del Estado, en nuestras sociedades modernas o a través de otro tipo de instituciones, podría ser la religión en otras instituciones, que justifique que unas personas, normalmente las mayorías beneficiadas, estén parasitando a las minorías. Y a mí sí me gusta el término batalla cultural, ahí no coincido con Ricardo, no porque crea que el liberalismo deba reconfigurar toda la cultura, ni muchísimo menos. Yo mismo he expuesto en mi exposición que el liberalismo es una filosofía política de mínimos, pero sí ha de dar la batalla por esos mínimos que deben estar presentes o deberían, deberíamos aspirar a que estén presentes en toda cultura. Es decir, defender el derecho de cada individuo a autodeterminarse, a vivir su propia vida sin ser parasitado por otros, desmontando todas las justificaciones, todos los mitos, todos los relatos que en cada época, en cada contexto social se construyen para que aquellas mayorías que se ven beneficiadas de parasitar a los individuos en minoría, esas narrativas que no tienen una raíz moral válida queden desmontadas y al desmontarlas estamos dando la batalla cultural porque estamos modificando, estamos contribuyendo a modificar descentralizadamente a través del terreno de las ideas, pero estamos contribuyendo a modificar las percepciones sociales mayoritarias que justifican el aplastamiento de los derechos individuales y ese creo que es el mayor reto. El reto es seguir luchando día a día la eterna vigilancia contra el instinto parasitario que está presente en todos los seres humanos y en cierto modo construir, no en términos hayekianos, construir civilización fomentando valores centrados en el respeto y restricto al proyecto de vida de cada persona. Muchas gracias Juan Ramón, Ricardo después va a querer hablar también pero primero tenemos a Tom, please Tom. With the other anglophones we're limited in our ability to participate because I think I catch the gist of the Spanish presentations but I hesitate to comment in case I got something wrong. I'd like to pick up though on a very important point that Ian made about overburdening certain things. Liberalism is so strong we can cut here, cut there, take this brick out of the foundation, the house will still be standing. It's also true of the institution of democracy insofar as democracy requires for it to be sustainable limited government. If you live in a system in which the losers can be confiscated, imprisoned, or executed, then they will make sure not to lose if they're in power. And that means the end of democracy. So sustainable democracy requires limited government. It is a key component of democracy rather than just the majority gets to do whatever they want. If they run over the rights of the minority or the rights of the individual at some fundamental basic levels, it ceases to be a democracy. And this is what we've seen with so-called democratic republics and chavismo and so on. There's no democracy there at all because anyone who stands against them knows what will happen to them as a consequence. I think that as a deep cultural level we face a very serious problem. And I blame a little bit some technologies of the modern era that have facilitated so many channels of communication. We welcomed it. We thought this was wonderful. The internet was going to liberate us all. The problem is it's created siloization and echo chambers. And it is so easy in an echo chamber to refuse to listen to other people and to hate them. We're all in our silo. We talk about how evil those other people are. And because they're not in our silo, it's easy not to see them as being fellow citizens and fellow humans. So we have tribalism has emerged against pluralism. And liberalism requires a pluralistic conception of society. There's not one will of society or one set of values. There's a multitude within a society. Religious pluralism, social pluralism, all kinds of pluralism. And then related to that is the denigration of rules. Rules are how we live together when we don't share all of those common values, but we are in fact pluralistic. We can have a minimal set of rules. But I think the very concept of rules has come under attack. Instead, it's action. Viktor Orban, a right-wing populist, illiberal populist in Europe, articulated this clearly. He said, enough talk, enough of this deliberation. What we need is action. He said, 30 strong young men who know what needs to be done. This is the language of authoritarianism. It is the denial of liberalism. And we need to resurrect the ideas and the moral legitimacy of pluralism, that our fellow citizens who don't see the world the way that we do, who live differently, who have different religious values, they are also fellow human beings and deserve our respect, even when we disagree about important matters. And then, the concept of rules, rather than directly trying to get this or that particular outcome, but adherence and fidelity to rules. Those are very deep values that are associated with liberalism, and I'm afraid they're slipping away from us. Thank you, Tom. This is turning to a very interesting discussion. We have now Ricardo and then Walter. Ricardo. Gracias. Solo dos cuestiones rápidamente. Respecto de que sea Juan Ramón, yo creo que en el fondo estamos diciendo lo mismo. En definitiva, justamente lo que hoy se, digamos, si yo sigo la forma en que Juan Ramón describió la batalla cultural, en realidad es una batalla por derechos individuales. La cultura es lo que se va a poder crear después que nosotros tengamos reconocido el derecho a que nadie avance sobre nosotros. Y la batalla que tenemos hoy no es muy distinta que la que tuvieron los autores del Renacimiento tratando de fomentar el reconocimiento de la dignidad del hombre, o la que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos, la que tuvieron los escoceses, o Mises Hayek, en el fondo es una batalla por derechos y después que tengamos garantizado el derecho de que nadie se meta en nuestras vidas, contribuiremos al desarrollo de una cultura. Y por eso es que no es que digo que no hay una batalla, al contrario, creo que hay una batalla que es mucho más importante y mucho más difícil que una mera batalla cultural. Eso simplemente, pero en el fondo creo que estamos diciendo prácticamente lo mismo. Y por otro lado, tal vez para poner un puntito más doméstico a la discusión de lo que los liberales tenemos por delante, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los liberales es que vivimos en un mundo donde el monopolio de la fuerza y de la legalidad está establecido indiscutiblemente y eso incluye la posibilidad de que el Estado use nuestros propios recursos para redistribuir del modo en que quiera, de modo que uno le tiene que salir a decir a la gente que luche para tener el derecho de trabajar toda su vida para tratar de progresar despacio frente a alguien que le dice vos tenés derecho a que yo le quite plata al que tiene más que vos y te la dé y eso genera incentivos las personas se manejan por incentivos cambiar los incentivos perversos del estatismo es algo muy difícil y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos por ejemplo cuando yo leo a los en la época de la colonia en Argentina los primeros grandes liberales como Belgrano Vieites que hablaban de estas cuestiones y que leían a los liberales europeos en realidad el liberalismo generaba incentivos muy fuertes en favor en el siglo XIX o XVIII porque la gente lo que quería era tener acceso a un poco de tierra poderla trabajar comercializarla en paz y poderla vender y todo eso no lo podía hacer porque el monarca tenía el poder absoluto de la tierra y nadie podía tener acceso a la tierra el liberalismo le decía vos deberías poder comprar un pedazo de tierra deberías poder trabajar comerciarlo libremente y vendérselo a quien quiera entonces el liberalismo generaba incentivos favorables hoy frente a la alternativa de que venga un gobernante con una tarjeta y me diga yo todos los meses te deposito tanto porque vos tenés derecho a ser mantenido por otros a quienes yo les voy a quitar dinero porque ganan más que vos es un desafío muy grande creo que deberíamos encontrarle la vuelta a eso porque si no me parece muy difícil que el liberalismo pueda pelear con armas iguales en esta situación muchas gracias Ricardo pasamos ahora a Walter Walter no sé si se escucha Marcos solo solo una última idea me parece que el desafío es un poco el mismo de siempre tal gusano adentro de la manzana las mieles de la libertad han generado mucho beneficio y tanto beneficio salir de la pobreza bajar el conflicto es lo que ha pasado en los últimos 200 años de occidente en alguna manera nos descompromete de la defensa de la libertad y si uno pensara en la cultura como una cuestión evolutiva naturalmente puede evolucionar o involucionar ¿no es cierto? o sea podés pensar en disfrutar de más grados de libertad o también podés pensar que evoluciona un orden cerrándose hacia su fase anterior estamos en el medio de eso entonces el punto es que la libertad se defiende pero en el margen y se empuja para conseguir más grados de libertad o sea existe permanentemente una defensa de los valores del liberalismo en el margen y en el margen es donde está la persona la minoría más chiquita y ahí es donde se empuja porque si no no abrís los grados de libertad lo que quiero decir y ya termino es que nosotros solemos creer que la reciprocidad y la utilidad explican en buena medida toda la evolución y personas que se respetan recíprocamente o mutuamente y que luego autointeresadamente comercian logran un orden de mayor libertad y éxito pero la reciprocidad y la libertad la reciprocidad y la utilidad no alcanzan por sí solas para defender la libertad el trasfondo de esto es que tiene que haber un compromiso moral de defensa de la libertad en el margen para las pequeñas minorías para el tipo que está innovando y generando el cambio del orden que es siempre marginal ahí es donde se defiende la libertad y ese compromiso a mi manera de ver se da solo con ejemplaridad y esta es la palabra que quería destacar la ejemplaridad es simplemente hacer coincidir lo que uno piensa con lo que siente con lo que hace y con lo que dice y este asunto es bien relevante porque vos podés atar dos cualquiera de estos verbos y vas a ver que hay gente que no hace lo que piensa o hay otra gente que piensa esencialmente lo que hace y hay otra gente que dice lo que piensa y otra gente que no dice lo que siente y otra gente que bueno en fin ahora el punto es pensar decir hacer consistentemente ejemplarmente no es fácil pensar sentir hacer y decir consistentemente no es fácil y los liberales yo creo que en alguna medida tenemos que preocuparnos porque ese compromiso moral sea ejemplar es decir renunciar al privilegio propio renunciar a la prebenda propia porque en un orden que se está descomponiendo el incentivo a participar de la fiesta del reparto es altísimo y el compromiso moral es mucho más fuerte y mucho menos gente está dispuesta a hacerlo entonces en esos puntos cuando la libertad se empieza a contraer cuando el orden se empieza a chicar cuando la justicia empieza a reciar el compromiso moral que se demanda para mantener el orden abierto y por más grado de libertad es mucho mayor y solo se consigue con gran ejemplaridad y eso es muy difícil ese para mí es el desafío moral último que la defensa de la libertad exige Muchísimas gracias Walter por la discusión tenemos todavía algunos pocos minutos y me gustaría hacer otra pregunta pequeña basada en lo que estaba diciendo Imon ahora la voy a hacer en inglés pero básicamente pensando en el éxito que ha tenido el propio liberalismo en un número de aspectos desde el económico hasta el social el cultural lo que se me ocurre es bueno cómo tenemos que hacer para defenderlo porque la discusión me hacía acordar a la profecía de Marx de que el capitalismo iba a caer por su propio peso entonces mi pregunta es si deberíamos estar preocupados si había algo de razón en esa predicción o si por el contrario podemos defender al liberalismo exitosamente en inglés lo que me hacía algo que Imon hacía sobre el suceso de liberalismo en un número de fronts de economía de non económica mi pregunta es cómo podemos defendlo porque esto me hacía la discusión de Marx de la propósito que capitalismo would fail y fall porque de su 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 ¿no? 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 This is David let me jump in and say something about that I think he's absolutely right it becomes very easy to take for granted the comfort and the standard of living that we have today and you know I've often said that if only the truths of economics worked more quickly and more obviously so that you raise the minimum wage and immediately 2 million people lose their jobs then people would understand but because the economy is very strong and it can take a lot of intervention without visibly stumbling or failing and we're reduced to saying well yes economic growth was 2.7% last year but it could have been 2.9% without that particular law it could have been 3.1% without several laws that's very hard for people to understand so I think it is important to remind people and this is one of the things Deirdre McCloskey's books have done have told us what the world before liberalism and capitalism were like and one of the things is to remind people of our successes and what we could be letting go and that actually brings up something I wanted to comment somewhat critically on in Eman's talk he said that toleration is an important liberal value and I agree with that of course he also said we've lost a lot of ground on the toleration issue well yes I know what he means by that that the idea of political correctness or woke ism on campus yes it's terrible that college professors are being challenged for either having dissident ideas or saying something infelicitously or whatever however when you say we've lost a lot of ground on toleration I take a longer view look at the origins of the United States there was no tolerance at all for black people they were held as slaves there was not so much toleration for women having ideas or economic activity gay people were not fully equal citizens in the United States until six years ago and I won't presume to comment on Latin America and the rest of the world but I think you can all tell similar stories so when I think about toleration and how we've gone from countries where the monarchy and the aristocracy looked down on everyone else and I have to say if you're going to hate people it's probably better to hate them for their ideas or their actions than for the circumstances of their birth so I don't really disagree with Eamon that yes we should talk to college students about the values of a liberal society and the fact that people disagree with each other and we should accept that and argue with them and the line between vigorous response and attack or shutdown may be difficult to discern but we know that there is a difference there so this is part of remembering our success there are wars in the world it's not nearly as bad as it used to be there is intolerance for certain ideas way better than toleration in the past and even the economy for all the things that we for all the regulations that we heaped on it we had an economy there was an economy that essentially did not grow for thousands of years and only when some form of bourgeois liberalism capitalism arose around 1700 did we start to see sustained economic progress that has brought us to a world where we can all sit in comfortable libraries I notice and talk to each other across the world and that is that's what we are defending we should call ourselves progressives because we are the only people who defend progress and want more of it thank you David for your comment it was very encouraging I have to say we have time for one more short comment if anyone would like to join and then we'll close and move on to a different panel would anyone like to jump in I just like to say that yeah David I am actually an optimist it doesn't come naturally to me but I you know when I look at it and I look at the young people coming through and all the rest of it they're excited by liberal ideas and the cleverest ones are the most excited and through trade commerce internationally having expanded the world trade system got rid of a lot of tariffs a lot of barriers that is true but bringing millions of people into the world trading system we do learn about other countries and other peoples and their customs and so on and we consume their goods and their services and we eat in their ethnic restaurants and all the rest of we begin to understand other people so I think liberalism has made the world a smaller safe place it's made the world a safer place and yeah I do agree it has overall it's made the world a more tolerant place those good good things I think Juan Ramón and Walter wanted to comment Tom really briefly if you would like to just wanted to add we have a moral obligation to be optimistic as well optimistic people are more likely to succeed than pessimists and I think liberals are called to be optimistic for that reason if or no other thank you Tom Juan Ramón muy brevemente no puede morir por ligarlo con lo que decías de que el capitalismo puede morir de éxito en la medida en que el capitalismo genera prosperidad el capitalismo también genera una cantidad creciente de personas que tienen que trabajar durante menos horas y que por tanto pueden dedicar más horas a pensar es decir genera muchos más intelectuales y creo que la tarea de los liberales es influir crecientemente sobre esas hornadas expansivas de intelectuales para que no se acerquen a ideas antiliberales vamos a tener cada vez más gente con tiempo libre pensando y en la medida en que esa gente con tiempo libre pensando dedique su tiempo libre a pensar sobre cómo limitar las libertades de los demás pues ahí tendremos un problema pero ahí entra la batalla de las ideas la batalla cultural la batalla por los derechos como lo queramos llamar que es importante refrescar y renovar cada día muchísimas gracias Walter Juan Ramón y ahora sí Walter para cerrar muy brevemente en Latinoamérica nosotros vivimos contrario a lo que creemos en una situación mercantilista uno cree que vivimos metidos en un mundo socialista esto no es cierto Latinoamérica en particular vive dentro del mercantilismo con castas con capitalismo de amigos con mandones que reparten el poder como si fueran reyes y nobles y entonces es mucho más propicio el espacio para que los liberales hagamos lo que se hizo en otro momento es decir reclamar justicia simplemente justicia igualdad de trato ante la ley y que se terminen los privilegios es una gran oportunidad para que la gente joven en el maltrecho momento de latinoamérica reclame por estas cosas para cambiar el orden en el que vivimos y ganar más grados de libertad bueno walter muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nuestros panelistas a david a iman a ricardo tom juan ramón walter maría por este debate que es tan interesante les agradecemos muchísimo por haber sido parte de este primer panel del congreso iberoamericano de liberalismo cultural les damos las gracias y vamos a pasar entonces al segundo panel panel